Todas mis preocupaciones Me las guardo y solo para mí Aquí solo y cantando en mi estudio Les digo adiós a mis dilemas Lejos, alguien me espera Dulce azúcar de primavera Los pájaros cantan poco hoy Y yo sigo viviendo en mi esquimera Solo aquí me entiendo yo Hago mi cama y enciendo la luz Quizá hoy decida no salir El gris y la lluvia no dejan de acudir Empago todas mis canciones Sigo cantando bajo la luna Mañana el sol brillará Qué fortuna Y hará brillar también los corazones Preferiría que estuvieras aquí Que encendieras la luz al despertar Que hicieras mi cama y me miraras Y pusieras tu rostro en la almohada Solo aquí me entiendo yo Solo aquí me entiendo yo Hago mi cama y enciendo la luz Quizá hoy decida no salir Quizá hoy decida no salir El gris y la lluvia no dejan de acudir Solo aquí me entiendo yo Hago mi cama y enciendo la luz Hago mi cama y enciendo la luz Quizá hoy decida no salir El gris y la lluvia no dejan de acudir El gris y la lluvia no dejan de acudir Y hay inundación